Nací en Almería y, con solo 17 años, marché a Madrid para estudiar ciencias naturales en la Universidad Central, actual Universidad Complutense. Pude hacerlo gracias a la prestigiosa residencia de señoritas que fundó y dirigió María de Maez-Tup. Fue maravilloso compartir esos años con pintoras como Maru Jamayo, escritoras como María Zambrano o juristas como Victoria Kent. Me llamo Jimena Quirós. Cuando terminé mis estudios, me concedieron el premio extraordinario de licenciatura. Ya como profesional, fui la primera mujer en embarcar en una campaña oceanográfica, la primera científica funcionaria de la historia del Instituto Español de Oceanografía y la primera también en firmar el primer artículo científico en el ámbito de las ciencias marinas. Diez años después, lideré una campaña en la Bahía de Santander que, bajo condiciones complicadas, consiguió tomar muestras diarias de temperatura, transparencia y salinidad del agua a 100 metros de profundidad. Un hito que no se repetiría hasta 50 años más tarde. Si la ciencia fue mi pasión, la lucha por la igualdad de las mujeres, mi compromiso personal. Presidí el Comité Femenino del Partido Republicano Socialista antes de que las mujeres tuviéramos derecho a votar. Pero la dictadura franquista me cesó en mi trabajo como científica y como maestra por mis ideas políticas. Tras una larga batalla legal, fui readmitida en el Instituto, pero ya en calidad de jubilada. Había cumplido 70 años. En 2018, el proyecto Oceánicas rescató la historia de Jimena Quiros del Olvido y, gracias a ello, hoy un céntrico parque de Madrid lleva su nombre.